¡Vamos! Ya se van los quintos mares, ya se llevan a mi bebé, ya no tengo quien me traiga los quillapas y mojetes. Ya los soldaditos se los llevan a mi bebé, ya hay campo del moro para pelear, la plaza de Caíla van a donar, con cintas de cera y tiramos a mi bebé. Las mares son las que lloran y la novia no lo siente, se van con cuatro chavales y con ellos se divierten. Ya los soldaditos se los llevan a mi bebé, ya hay campo del moro para pelear, la plaza de Caíla van a donar, con cintas de cera y tiramos a mi bebé. ¡Vamos! Ya se van los quintos mares, ya se van los bebé. Se llevan a mi bebé, ya hay campo del moro para pelear, la plaza de Caíla van a donar, con cintas de cera y tiramos a mi bebé. Ya se van los quintos mares, ya se van los buenos mozos, y se vean la mocita con los viejos más graciosos. Ya los soldaditos se los llevan a mi bebé, ya hay campo del moro para pelear, la plaza de Caíla van a donar, con cintas de cera y tiramos a mi bebé. Y a los soldaditos se los llevan a mi bebé, ya hay campo del moro para pelear, la plaza de Caíla van a donar, con cintas de cera y tiramos a mi bebé. ¡Gracias!